Bienvenidos, este es el elemento tierra de casa infinito. Hola. Sí, bueno. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo está? Muy contenta de hablar con ustedes. Muy bien, ¿cuál es su nombre? Ada. Ada, muy bien. ¿Nos puede decir en qué le podemos ayudar? Se le caen los proyectos, en especial los negocios. Se le caen los negocios. ¿Desde cuándo? ¿A partir de cuándo nos podría decir que está ocurriendo esto? Hace cinco años atrás. Cinco años atrás. Bueno, ¿de alguna manera usted ha percibido por cuestiones que llamamos externas o ha sido por cuestiones internas? Externas. Externas. ¿Cómo qué vendría siendo eso externo? Externo porque la parte económica siempre ha estado comunicada para poder emprenderla. Sí, pero también hay opciones, ¿no? Podríamos estar buscando opciones. O sea, uno tiene que abrirse a todas las posibilidades para poder encontrar nuevas opciones. Muchas veces recurrimos a opciones limitadas, pero cerrándonos los caminos nosotros mismos. Entonces, si la cuestión es externa, que así la llamamos, porque de todas maneras tenemos relacionado lo interno a lo externo. Entonces, sería bueno, por ejemplo, o sea, buscar más opciones y sobre todo hacer un lado esa creencia que tenemos, que solo podemos triunfar en aquello que solo sabemos. ¿Sí me entienden? Ah, ok. Porque, mira, en muchos casos lo que decimos, no, pues es que no puedo conseguir un empleo porque no sé hacer esto, porque no sé hacer aquello. Pero podemos buscar otras opciones, viendo también cosas que sí podemos hacer o aprender a hacer cosas nuevas. Ok. Ok. Pero ahora también aquí, este, Piri le va a hacer unos comentarios muy interesantes. A ver, amiga, antes que nada yo le quisiera decir que usted lo que tiene que cambiar es su historia, es su rol. ¿Se da cuenta que usted se está contando todo el tiempo la historia y se ha puesto en el papel y en el rol de que no le sale nada y que sus negocios siempre fracasan? Sí. Bueno, haga otra historia de su vida. Haga una historia de una triunfadora. Permítase esto. Acuérdese que el poder de nuestra mente es muy grande y que tiene usted que dejar este rol de perdedora, de derrotada y buscar un rol de triunfadora. Ahora, empiece a contarse una historia diferente y yo le voy a sacar una carta aquí del tarot budista, a ver qué nos dice para usted. Nos dice, no vivas en la distracción y los falsos sueños del mundo. La mente nunca te deja estar donde estés, nunca te permite ver las cosas como son o bien te arrastra hacia los recuerdos que no son nada más que huellas en la arena del tiempo o tira de ti hacia el futuro. Grandes proyectos, grandes expectativas, deseos, metas y tú te involucras tanto como si existiera alguna realidad en ello. Creo que esta carta de verdad es un mensaje muy bueno para ti. Cambia tus metas, cambia tus expectativas, quítate de verdad este papel, esta etiqueta. ¿Por qué te has puesto tú esto de que siempre fracasan? Sí, tienes razón, sí. Además, mira, además fracaso, triunfo, ¿qué es el fracaso y qué es el triunfo? A lo mejor tú no tienes mucho éxito en los negocios, pero tu vida en otros aspectos es exitosa o tampoco. Sí, 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 es exitosa, pero en los negocios no. Sí, pero eso no es ser fracasado, simplemente es pues no haber logrado ciertas cosas. Vamos a tener que irnos, muchas gracias por haber estado con nosotros. Muchas gracias. Ok, gracias. Gracias, hasta luego. Bueno, yo creo que de verdad, fracaso, triunfo, ¿qué es esto? Es muy relativo, ¿no? Yo creo que el triunfo en la vida es ser feliz, digo, siempre estamos esperando tener ciertas condiciones de triunfo en los negocios o de obtención de metas, pero a lo mejor internamente somos felices, ¿no? También, bueno, ha habido muchos casos de personas que estando supuestamente en crisis en un país en el que se encontraban en crisis, buscando opciones, se encontraron una y fueron para arriba. Claro, claro, y aparte no debemos olvidar que crisis es oportunidad y que entonces siempre hay que tomar las oportunidades que la vida nos da. Y muchas veces las personas cuando están desempleadas, fíjate, en lugar de relajarse, de muchas personas que nos llaman, disfrutar como si fueran unas vacaciones. Claro que esto no dejando de buscar trabajo. No, no quedas en la irresponsabilidad. ¿Verdad? Pero ¿por qué no disfrutar? Claro, digo, es como, mira, hay personas que me hablan y que me dicen que no tienen pareja, que terminaron con su pareja y no tienen, y tampoco en ese lapso de tiempo se dan la oportunidad de disfrutar de la soledad, de la libertad. De verdad, yo les digo, ¿por qué no se meten a la tina del agua y se dan un baño maravilloso y disfrutan de toda su cama solos? Digo, todo es una oportunidad. Claro. Entonces simplemente es como las cosas, como las veas, ¿no? Claro. Llegará el momento en el que puedan descubrir que precisamente eso nada más es un estado interno. cuando encuentres ese equilibrio, esa armonía o esa tranquilidad dentro de ti, a donde quiera que estés lo vas a disfrutar, con trabajo, sin trabajo, de vacaciones, en tu casa, en la calle, donde sea. Así es. Y ustedes disfruten más de este programa llamándonos al 5411 4776 0055 o escribiéndonos a tierra arroba infinito punto com. Emilio. Llegó el momento como siempre, amigos, pero los esperamos hasta la próxima. Y yo les diría, para terminar, hay que gozar el mundo, la vida y lo que en ella acontece, no importa qué. Ustedes disfruten. Gracias. 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 Gracias.